¿Viene con el qué de tu mirada, abuela? Atravesando la noche, te siento lejos de mí, quiero saber por qué. Tú me dirás, no te preocupes que no es nada, mis pensamientos están contra ti. No es nada, mis pensamientos están contra ti. No es nada, mis pensamientos están contra ti. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, que vuelvan tus mierdas a encender las mías. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, que vuelvan tus mierdas a encender las mías. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, ya sabes que te quiero. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, que vuelvan tus mierdas a encender las mías. Bésame, ya sabes que por ti gané la vida. Bésame, que vuelvan tus mierdas a encender las mías. ¡Equipe! 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 ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Anda! 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 Résame... Ya sabes que por ti ya voy Rilleame en cómo te vuelvan tus mierdas a encender ¡Gracias!